Bienvenidos a este nuevo video en la Vuelta a Colombia El día de hoy nos encontramos en un departamento diferente Ya salimos del Casanare, ahora nos encontramos justo en el departamento de al lado que se llama Meta Este departamento es muy conocido por la cultura llanera Su capital es Villavicencio, que yo creo que muchos de ustedes si nos siguen desde Bogotá Han ido a Villavicencio, han escuchado Villavicencio Bueno, el día de hoy nos encontramos en un municipio llamado Restrepo No el Restrepo que ustedes de pronto conocen que queda en Cundinamarca O el Restrepo, es el Restrepo Meta En este lugar vamos a hacer diferentes actividades Una de ellas es que vamos a ir a una finca, a hacer diferentes labores, por decirlo así, granjeras Aparte vamos a ir a otros pozos, porque Dios mío, si hay pozos y ríos en Colombia Y otra cosa que les quería mostrar, mire Yo sé que usted sale de fiesta los sábados y los domingos y termina con muchas manillas de estas Pero miren, nosotros terminamos con muchas, pero de hacer actividades, papi Así que cambia la vida, lo que se gasta en la fiesta, gásteselo conociendo nuevos lugares Así que ya ahorita nos dirigimos a un lugar que se llama Cosmopolitan Ya les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer el día de hoy allá Y bueno, por el momento comentarles que estuvo muy bien Desde Tauramena, que era donde estábamos ayer, hasta aquí nos demoramos una aproximada de 3 horas Ya son como las 11 y media de la mañana más o menos Así que bueno, vamos a meterle duro y ahorita les muestro el lugar donde nos estamos quedando Que es muy bonito Ya nos encontramos en la finca Cosmopolitana En donde vamos a hacer un recorrido ecológico Nos van a mostrar aquí todo lo que hacen en la finca Porque hacen muchas cosas O sea, es muy autosuficiente la finca, por decirlo así Tiene casi todo lo que preparan Porque también hacen almuerzos, se da aquí mismo También vamos a ir a pescar, papá Vamos a ir a pescar unas mojarritas que por la noche Obviamente la que pesquemos la vamos a fritar y no la vamos a comer Y también vamos a ir a un pozo No este, pero pues este también está bacano Pero vamos a ir a un pozo a botarnos, a revolcarnos Así que lo que se viene hoy es pura sabrosura ¿O no, cámara? Claro que sí No más miren esta mano Solo aventura, solo manillas, pa Ay, papá, maracuyá recién cogido de la planta Delicioso, ¿no? Sí, está bueno Sí, está rico, ¿verdad? Está rico No está tan vacío Y huele desde acá Está muy bueno ¿Qué tal, Choli? Está bueno Refrescante Me dieron ganas de juguito de maracuyá En leche ¿De maracumango? Hay gente que les gusta más chéveses Que no les gusta tenerlas Porque ellas se crecen mucho Pero Uy, esto está elegante Está muy bueno Miren, para que me vean los ojos Y que vean que no estoy diciendo mentiras Uy, nos toca terminar la crisis Claro, sí Uy, está bueno Y llegamos a una de mis partes favoritas El marrano Ustedes ya lo saben muy bien Es la mascota que yo quiero tener Cuando tenga una finquita Quiero tener marranitos Y pues acá precisamente Tienen marranitos Que ahorita les cuento otra cosa Que hacen esos marranos Que Dios mío Me tiene muy impresionado Así que le vamos a dar Estas maticas que nos dieron Por el camino Vamos a ver Vamos a ver Que cara ponen Cuando se las demos También le tengo A compras De maracuya Puerco, puerco, puerco Puerco, puerco Oiga No, no, ¿quieren mirar para acá? Andrés los tiene enamorados Ya viene Uy, mire sí Cómo está Está comiendo el maracuya Hola Uy, jala duro Uy Uy, están gorditos También hay harto zancu Harta mosquita Saludia Uy, uy, uy Y por acá también tenemos A la mamá La marrana Como se dan cuenta Pues ella siempre es la más grande De todos Gigante, inmensa Y tiene buena comida Papá Así que no Algo muy impresionante Eso sí Hay muchísimos bancudos Pues ustedes ya entenderán Pues por los residuos Que botan aquí Nuestros amigos marranos Y ahorita les voy a mostrar Lo que les comento Que en serio Se me hace muy sorprendente Que hacen aquí en la finca Y que la verdad Uno no se llega a imaginar Que pueden hacer esas cosas Con los marranos Y es que lo impresionante Que tienen Es lo siguiente Se los voy a explicar Y les voy a mostrar Cómo lo tienen aquí ordenado Aquí están los marranitos Ellos botan sus popó Su popó Pues hacen sus necesidades Y cuando lavan Por decirlo así Su hogar Toda la popó Baja acá A esto que se llama Como un chorizo Que ahorita se los voy a mostrar Y pues aquí Los gases Metanogénesis Los lodos El biogás Pues hace que se transforme A gas Y se pueda usar Pues para cocinar Se vuelve a gas Por decirlo así Natural Y también sirve para ayudar Como estiércol Para las plantas Y pues acá lo tienen armado así Ahí están los marranos Pasan acá Acá tienen el chorizo Donde sucede toda la transformación A gas Y pues digamos que aquí Pasa por este tubo Sale acá por debajo de la tierra Y acá tenemos La estufa Que ahorita nos mostraron Y si funciona Impresionante lo que se puede hacer Con el popó de los marranos Vamos a entrar A donde las gallinas ¿Podemos entrar ya? Listo con permiso No es para adentro Miren Hi papá Y lo más impresionante Es que lo que le están dando ahí ¿Qué es lo que le están dando ahí bacán? Son larvas de mosca Larvas de mosca Eso viene desde donde los cerdos Sí Se aprovecha el estiércol del cerdo Y se dejan alrededor de 5 días Para que la mosca ponga Cada mosca pone alrededor de 500 huevos Y esos huevos se convierten en larvas Y cuando ya están en larvas Se le trae a la gallina Con eso disminuimos costos en maíz En concentrados Y pues son muy felices comiéndose Sí Se vuelven locas Y hay diferentes zonas Hay 4 zonas en total Donde ellas van pasando cada 5 días Y pues van haciendo diferentes tareas Mira acá tenemos una Vamos a cargarla Hi papá Acá tenemos En mi familia Hemos estado muy acostumbrados a las gallinas Más que todo a los gallos Por mi abuelo Tiene muchísimos gallos Pero esos sí son como de pelea Pero pues acá tenemos harta gallina Mire hay muchísimas Y usted está muy bonita ¿no? Ven Listo Entra Así que bueno La vamos a dejar aquí en el piso Para que coma Háganle mi amor Entra que tú eres una campeona Hay muchísimas Y están todas como a la expectativa Algo que nos comenta aquí nuestro guía Es que ellas son trabajadoras Son camelladoras Ellas para que les puedan dar comida Tienen que trabajar ¿Cierto? Sí señor Entonces estas gallinas Duran 5 días en cada lote Y controlan plagas y enfermedades Y ayudan a irar el suelo A abonarlo Y a controlar las arvences O las malezas Entonces por eso se llaman acá Gallinas obreras Mire La mascota que se va a llevar el crazy Me la llevo Ya tiene un gato Ya tiene un perro Le falta una gallina Estábamos pensando en adoptar un perro Y si adoptamos una gallina Es que las gallinas hacen mucho popó Es verdad Yo creo que ya lo cago Entramos aquí a la zona de los patos Y pues estamos aquí hablando con Cristian Que coger un pato Eso si es cosa de varones Es igual de difícil que coger una gallina Pero es que estos si son bravos Estos si pegan Estos si los muerden a uno Entonces El señor allá está haciéndole Yo no sé Vamos a ver si por allá nos colabora Cogiendo uno para alzarlo Pero es que está complicado Porque uno pues es como una gallina No se van a coger Pero donde se deje coger Le va a tirar unos mordisco Mordisco, mordisco Lo va a morder a uno Entonces hay que tener cuidado Ay mire Logró atrapar uno Pero aquí logró Ah pero es chiquito Sí claro Los grandes no se dejan Ay este está muy bonito Lo acariciamos Ay parece un pollito Ese no muerde tan duro No, no Este chiquito no hace nada Qué lindo Claro está re bonito Ay papá Este si no lo llevamos Uy un pato Ahora Cristian Dato curioso de los patos Cuando nadan Los patos cuando nadan Cagan Siempre Van nadando y haciendo popo Siempre Pues siempre Ay ahí están poniendo huevos en vivo Ahí tienen los huevos Una patada Una patada poniendo huevos ¿Qué más? Entonces Ellas aquí están compartiendo el nidal Y cada una tiene sus huevos Tienen muchos Digamos de todos los que ponen Todos se dan O sea todos nacen Pues como están las tres Las tres alcanzan a arropar todos Y alcanzan a calentarlos Porque el huevo que no se caliente Pues se da Sí claro se muere Impresionante El patal Y todas las gallinas observando Ya vamos para allá Si se dan cuenta Ya estamos aquí al lado de los patos Donde estamos donde estas gallinas Que estas son las ponedoras Ya vimos las trabajadoras Estas son las ponedoras Que pues ustedes las conocerán muy bien Y pues hay muchas Miren como se quedan de quietas Yo creo que es porque estamos aquí Que hacen las quietas Para que uno no las estorbe Ay acá es el lugar Con permiso me le meto a su casa Ay allá hay una Y entonces los huevos Se tienen que alzar Acá están los huevos alzados Ay miren los huevos Los colores Porque se los comen Se los comen Y hay una lagartija O un lagarto Que se llama mato O garipiare Y a él le gusta comerse los huevos Entonces aquí les muestro El berraco viene Muerde el huevo Se come lo de por dentro Y deja el cascarón por ahí Y entonces siempre hay que venir Cuando la gallina pone Y dejarlos acá Claro Y esta está en culeca Así como las patas Estas se enculecan Pero esta pues no tiene huevos No se les dejaban huevos Así que bueno Vamos a soltar esta Y les voy a mostrar al patrón de aquí Al que manda Al que tiene a cargo Como 50 hogares No la soltó Se soltó Y viene a como pegarme ¿Por qué me soltó? Porque me soltó Si yo estaba como Mira el patrón de todos allá Allá está el gallo ¿Craise? Crazy también Pero allá está el de la cresta Impresionante Ese man es el que manda aquí Si se dan cuenta Pues no hay otro gallo Es el único de acá Pues porque si hubieran dos Pelearían bastante Por las gallinas Es muy grande Uy me está tirando Una gallina Me está tirando Como la lagartija Una lagartija voladora Uy va a coger al gallo No No se deja No ese si no se deja coger Por aquí en esta finca Se dan tres tipos diferentes de cacao Vamos a probar este Que es el coco azul Coco azul Coco azul Coco azul ¿Qué tal? Está bueno pero el primero me gustó más ¿El primero cómo se llamaba? El tradicional El cacao tradicional Vamos a probarlo Si este está amargo Si este está como más Más así El otro está más chévere Si este está más así El otro está mejor Este parece como una guanábana Pero muy verde Uy nos están dando una pela Los zancudos Dios mío Impresionante Ya voy a parar Yo creo que es por esto Y pues con estas materias primas Es que se hace el procesamiento Ya aquí lo que hacemos acá es Arequipes Jugos Vinos Los licores Encurtidos Mermeladas En la parte medicinal El aceite de coca El aceite de canéndula El repelente Entonces De nada nos sirve tener una finca Producir todo Pero si no le damos un transformado O un agregado Pues ahí vamos a quedar como tal Ese bicho si está pero sabreoso Lo tenía en mi cabeza Yo creo que es de la buena suerte Debería ponerse la gorra Tiene como puntos vean Como puntos En el caparazón Ay si Acá si está viendo en la cámara Después de la grandiosa caminata Que nos dieron por toda la finca cosmopolitana Que la verdad que es muy impresionado Muy grande De mucha diversidad De árboles De animales De vegetación Y sobre todo de insectos Porque yo creo que me han picado diferentes Por unas 20 diferentes razas de insectos Uy Dios mío Complicado eso Pero ahora llegó el momento del almuerzo Y yo decidí ordenar algo diferente Algo que no es tan común Y es conejo Y pues es como pierna pernil de conejo Digamos la chulis por aquí pidió Pollo común y corriente Y pierna pernil Yo pedí conejo Pero se parece mucho Vamos a ver que tal está Viene con buen guisito En salsa criolla Para ser más exacto Así que vamos a probarlo Trae buen guisito Esto es gallina O sea Sabe muy parecido a la gallina O sea Si es como durito No es tanto como el pollo Pero si sabe muy parecido Y yo creo que es el guiso El que le da tanto toque al sabor Porque si está bueno ese guiso Así que muy recomendado al conejo Si tiene la oportunidad Pruébenlo Llegó el momento de pescar De pescar nuestra comida Lo que pesquemos en este momento No lo vamos a comer por la noche Yo voy a ser el chef encargado De la parrilla esta noche Así que de una vez Les voy informando A todos los comensales Para comenzar Hay que comer un poquito de carnada La trampita Se coge una bolita así Y acá tenemos el anzuelo Entonces lo metemos en la mitad Y lo tratamos de arropar bien Para que no lo vea Para que se camufle ahí bien Nos dicen que esto Es concentrado de perro Concentrado de gato Y concentrado creo que de pescado también Así que bueno Queda más o menos así Esta bolita Y la tiramos Esto es papá Como en la antigua Grecia Nylon Vihumano Hágale pues Eso Y paciencia Esperar Sentarse en la silla Tomarse un sueño Tomarse un tinto también ¿A usted qué le gusta dormir? A mí qué me gusta dormir No me gusta casi el tinto Este es su deporte Este es mi deporte Y pues ya Tener mucha paciencia No es más Y pues esperar a que pique Así que pues les mostraré Cuando alguno coja algo La verdad que este deporte Está muy complicado Hay muchos pescaditos pequeños Y pues cada vez que les pongo la carnada Como que ellos no pican bien Necesitamos que lo coja un pescado grande Por el momento he perdido Mucha carnada Y es de mucha paciencia Es un poco hasta frustrante Se podría decir Porque uno le tira y le tira Y no coge nada Vamos a ver si acá nos va bien Y aquí uno recoge Y si le tiembla Pues es que algo lo cogió No, mire, ahí me robaron Ahí me robaron Mire, mire, mire como vuelve ¿Sí ve? Me robaron Son muy rápidos Es como que ya saben Que uno se los va a almorzar Y Dios mío Dicen toca rápido Porque si no Me matan Pescados son re agispados Y efectivamente Otra vez se robaron la carnada Ay, voy a ir por más Y a ver si sacamos algo Pero sí es de mucha paciencia Bueno Algo es algo Acabamos de coger la primera Está muy chiquita Uy, esta marica está brava Me salpicó agua en la cara Pero bueno Lo logramos Lo logramos Sí, sí es efectivo Por aquí nos van a ayudar A sacarle el anzuelo Porque es delicado No está lastimadita Entonces Va para el agua Acabamos de coger otra Esta es un poquito más grande Vamos a ver si esta Si no la podemos llevar Las que son muy pequeñas Obviamente no No las podemos llevar Porque pues Le estamos haciendo es un mal Necesitamos algo grande Pues para poder Lo que les digo Consumirla por la noche Pero bueno Cogimos este Pero pues este está Un poquito más grande Pero igual creo que Tampoco todavía vale la pena Para llevar No lo creo que va a tocar Devolverlo Igual ahorita les comento Definitivamente Esto es el pescado No es lo de nosotros Acabo de capturar Creo que el cuarto Del día de hoy Pero todos son muy pequeños Entonces pues toca Devolverlos al agua La verdad es que No fue tan fructífero Creo que la parrillada De pescado de esta noche Se tiene que aplazar Mientras tanto Vamos a ir a un pozo Que hay aquí Que está bastante bueno En donde vamos a tirarnos Creo que de una tirolesa Entonces vamos a ver Como nos va Porque los pescaditos Pues muy pequeños No somos tan buenos Para sacar los grandes Y de vuelta Como les comentaba No fue fructífera La pesca Con el anzuelo Hacia los pescados Así que nos vinimos A este pozo Nos vamos a meter Como dicen por ahí Cuando no puedes Con tu enemigo Úneteles Entonces tocó Volvernos pescados Este pozo es muy grande Allá hay una tirolesa Pero antes de tirarnos De la tirolesa Tengo que ir a mirar El nivel del agua Si no esté alto Porque pues si no Nos podemos pegar Muy duro Uy hay cinco meses Sin que ningún humano Se mete a estas tierras Dios mío De pronto ya es tierra de nadie De pronto ya es tierra de nadie Vamos a ver Vamos a ver Las primeras impresiones Está caliente Claro Esta agüita Dios mío Pero bueno Lo bueno es que dicen Que está Que no nos puede pasar Ay no Me sentí ahí Me sentí ahí Ya me tocó Me sentí ahí Si es Me tocó Fui a investigar Le mojaste harto Sí Y el celular Saca el celular Ay no Bueno Johan Métase No Siga Siga a Cristian Sin miedo No Es que yo estoy esperando Lo que le haga O sea Aquí no hay Peces Pero acá hay vida Solo Solo Tengo un hilo Y Aquí Tiene nada más Nada más Solo cocodrilo Y piraña Pues papi Pero era para meterle Un poquito de emoción Al video Pues no Está muy pandita Creo que hay culebras O tengo los cordones Desamarrados Algo pasa Uy pero la veo Muy difícil Tirarnos desde esa tirolesa Desde esa cuerda Porque en serio Está muy pandita Si se dan cuenta O sea Le pega uno Hasta acá Está muy pandita Creo que no se va a lograr Creo que no Uy acá se siente horrible El piso Uy no Es mejor Ay no Me van a quitar los zapatos Aquí roban No yo creo que Me voy a mover De espalda Uy no Se siente horrible Miren como sale La tierra No No acá no nos podemos tirar No esto no está hondo Creo Si llegamos a tirar No les voy a mostrar Porque en serio Aquí no está tan hondo Y está un poco peligroso Tirarnos así Decidimos tirarnos Acá hay un punto Donde pues no es que sea Lo más hondo Pero si caemos de cola Y pues caemos medianamente bien Creemos que no nos va a pasar nada Además el piso Es puro barro Entonces eso le ayuda A amortiguar a uno Así que la siguiente toma Estirándonos de la tirolesa Esperemos que todo salga bien A la una A la dos Y a la tres Uuuu Epa No se se lo Que puta Tienes No 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 Súlte Súlte Tienes Súlte No No Una Una No No Me va a pegar Súlte No No Súlte 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 Vamos con el salto Va a meterme la cámara en la boca No sé que también se vaya a ver Pero pues vamos a ver Bueno Vamos a ver cómo nos va Dios mío Qué miedo ¿Cómo vas? Eres un campeón Uy 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 Toca el diseño del camino No se arrepienta No se arrepienta No, no, no ¿Eso? ¡Eso! Lo logramos Pero sí No se siente tan Tan adrenalina Vamos otra vez No sé qué tal quedó la toma Espero que viene Uy Es que uno que Pero no No se pega uno ni nada Vamos a ir a Seguir dándole Ya nos bañamos Ya nos cambiamos Ya salimos del pozo La verdad es que muy bueno Muy bacano Toda la experiencia Recorrer todo este lugar Para aprender tanto De flores De los animales Que hay O sea muy recomendado Que aquí En el Restrepo Meta Se llama Cosmopolitana Así que bueno Si ustedes quieren venir Pasar un buen rato En serio que se los recomiendo Y más que todo aprender Vea que Muchos de estos planes Que uno hace Son para aprender Y créanme que eso Los llena uno O sea si está bacano Como les digo Los clavados Tirarse Revolcarse Eso está bien Pero también Si dentro del plan Uno puede aprender Algo que no es Como tan común No es como ir a saber La historia de una plaza Sino como algo De los huertos De los animales Eso la verdad Que me parece muy bueno Así que ahora Nos vamos para la casa Papá Porque hoy me toca Sacar mi faceta Como chef El chef Johan Ruiz Ya nos encontramos Otra vez por aquí En nuestro hogar El día de hoy Que ahorita se los voy a mostrar Y pues hoy no quisimos Salir a comer A ningún lugar Sino preparar Nuestra propia comida Y yo soy el chef Encargado Obviamente tengo Dos ayudantes a mi mando Ya tenemos todo Comprado por aquí Para hacer Las mejores hamburguesas Del condado Con juguito de lulo A cargo del segundo Al mando Que de paso Se los voy a presentar De una vez Crazy boy Yo voy a encargar Del jugo Y de prender El carbón Y cortar En juliana Las cebollas Con Cristian Que Cristian Es el tercero Y por eso Es que está por allá Metido Porque no nos pone Ni cuidado Cristian Es el tercero Al mando Si Soy el tercero No tiene que admitir Cuándo es el tercero Tercero puesto Bien ganado Así que me voy a poner Manos a la hora Lo primero que voy a hacer Es preparar la carne La carne de hamburguesa Ya les voy contando Los secretos De la técnica Y por el momento Crazy boy Y el señor Carlos González Se van a poner A prender el carbón Lo primero que vamos a realizar Y la base De nuestras hamburguesas Es la carne Lo principal De ahí nace todo Es el núcleo Del plato Así que Para esta ocasión Decidí innovar Decidí meterle algo nuevo Que nunca he realizado Y es que lo voy a meter De dos carnes diferentes Y como es una receta nueva Pues no le voy a echar El kilo que compré De carne de res Y el kilo que compré De carne de cerdo Si no les voy a echar Solo la mitad O sea vamos a tener Un kilo en total De la mezcla Ya tenemos la carne de res Vamos con la de cerdo Si se dan cuenta No se si se alcance A notar bien Ahí en la cámara Trate de que fuera Una carne Bastante magra Con harta grasita Pues porque ya saben Para hamburguesas Tiene que ser 70-30 70% carne 30% grasa Así que las vamos A condimentar La revolcamos Un poquito Traca Traca Yo creo que ahí van a salir Las hamburguesas Que estamos necesitando Igual voy a tratar De hacer la medida Más o menos Que sea como Un puñadito así Si yo creo que ahí Salen las hamburguesas Exactas Obviamente que Dependiendo lo que Usted vaya a cocinar Pues cambian las medidas Lo primero que le vamos A echar es un poquito De pimienta negra Siempre es bueno Ese toque picantico Entonces un poquito De pimientica Ya ahí No mucha Porque la pimienta Pues tiene un sabor Bastante fuerte Vamos ahora con el ajo El ajo si se necesita Un poco más que la pimienta No les voy a dar Porciones Pues ya ustedes Lo van haciendo al ojo De pronto a algunos No les gusta el ajo De pronto a algunos No les gusta la pimienta Entonces pues La receta mía es así Listo Ya tiene un poquito De ajo Le vamos a echar Un poquito de paprika Es muy necesaria Le da color Le da vida Y le da un sabor Espectacular Ahí No mucho La verdad No me gusta la comida Tan condimentada Y ese es el secreto De la casa El sazón a rey El sazón a rey Pero le vamos a echar De este es el que menos Se le va a echar Se le va a echar Un poquito nomás Es como para que Coja un saborcito Como parecido al del sudado Y también es porque Esto tiene un poquito De comino Un poquito de tomillo Eso también sirve Para realzar sabores Y ahora viene el secreto Le vamos a echar Un poquito de mostaza La mostaza Es una gran Gran herramienta Para esto de la cocina En mi caso Me gusta mucho Aquí sé que no les gusta Tanto Pero eso no voy a usar Y obviamente Necesitamos algo Que pegue Que le ayude Así que le vamos a echar Dos huevos Así que ahora sí Manos a la hora Procuren lavarse las manos Y los vamos a revolver Se me olvidó decirles También hay que echarle Un poquito de sal La verdad era importante Ya quedó como con esta forma Ya lo revolví bien Así que ahora Las voy a porcionar Y las voy a dejar En este plato Y las voy a meter A la nevera Esto para que cojan Un poquito más Para que se compacten más Y pues mientras El fogón coge fuego Mientras tanto Pues voy a ir adelantando Digamos las yucas Voy a ir adelantando La cebolla Caramelizada Y la tocineta Eso también es muy importante Que mientras se va haciendo Una cosa Pues no dejarlo otro aparte Sino también ir haciéndole Así que vamos a porcionar Y listo Ya terminamos Más o menos así Se van viendo Así quedaron Mírenlas Así Así quedaron Hice siete en total Nosotros somos cuatro Pero aquí para la gente De la casa Son dos personas Entonces también pues Obviamente no les vamos A cortar la cara Entonces hice siete en total Creo que de tamaño Están bien Supongo que cada una Estará por ahí Ay se fue la luz Dios mío Tengo que ir a buscar la luz Ay ahora sí se complicó La cosa Pero lo que les estaba diciendo Es que creo que cada una Quedó pesando por ahí Doscientos gramos Y ahora sin luz La cosa se pone peor Porque no va a entrar a la nevera Vamos a ver que se soluciona Bueno se nos fue la luz Pero esto no son penas Para nosotros Ya seguimos dándole papá Y mire Por acá ya tengo el aceite Uy espere porque no se ve muy bien Ay Ya tengo el aceite Calentando para las yucas Y por aquí ya puse la tocinética Para la tocinética obviamente sin aceite Ella solita en su grasa se hace Por aquí tengo las otras tocinetas Para cuando salgan estas Así que esperemos que esto se caliente Para meter las yucas Ya les seguimos mostrando Por aquí tenemos la cebolla caramelizada Por aquí ya tenemos las yucas La tocineta Y los muchachos de afuera Ya tienen el carbón Así que ya solo falta ir a asar la carne Llegó el momento más importante En la televisión colombiana Vamos a A echar un poquito de cebolla aquí A esto para que Pues si me entienden Para que no se nos pegue ahorita la carne Llegó el momento De la primera Acá es la prueba de fuego Nada puede salir mal Vamos a meterle esto aquí una vez Un fail total De pronto quedaron que están muy gruesas Muy pesadas Toca extraer como una Lo que dijo Sí, Alisson Una parrillita o algo Sí, va a tocar traer un sartén Tocó recurrir a otra técnica Esa salió muy mal Como dicen por ahí Un chef no es nada Sin su equipo de trabajo Aquí el señor Andrés Y la señorita Alisson Propusieron esta solución Y Cristian no ha parado de ventilar Este muchacho hace el trabajo Pero Dios mío De una forma espectacular Esperemos que de esta forma Se puedan hacer La verdad es que Tiene buena pinta Estas sí están saliendo mejor Así que bueno Cuando vayamos más adelantados Les comento Qué calor Y sin luz Dios mío Esto es como en la guerrilla ¿Estás triste? Un poquito la verdad Se ve Sí Es que usted sabe que un chef Cuando no le salen bien las cosas Se le baja la moral Pero van a quedar ricas Dios quiera Porque yo le metí con mucho amor Y el amor es el mejor sazón ¿El ingrediente más importante? Es el amor, sí Y la amistad Y la pimienta Y la mantequilla Y el tibetón Y la cebolla Y la cebolla Y el ajo Y el queso chéas Y el pan Y las entraditas de yuca Y la salsa de chipotle Ya están hablando mucha mierda Y el pan Listo Cristian va a probar Después de como una hora De pelear con ese horno Y pelear con todo Lo logramos Estamos a oscuras Tienen buen sabor La verdad La verdad Saben muchísimo mejor De lo que se ven De verdad están buenas Sí, sí, sí Bendito Dios Eso Uy Andrés se puso la 10 hoy Todos nos pusimos la 10 hoy Para que esta comida se dé No está buena Buen amor de eso La de las ancholiz Es la más pequeña Sin plato Y sin plato Y sin carne Sin plato y sin carne La nueva moda Y sin nada que tomar Toca tomar aceite Pero bueno Esta pero tengo donde ponerla Ay no Vamos a probar a ver que tal Vamos a ver que tal quedaron Uff Qué peleadera Pero si le sigue Y le sigue metiendo Lo que El Andrés re busca A ver que más hay Oiga pero Siento que lo que la salvó mucho Es la salsa de chipotle Y la cebolla Porque la cebolla Está dulcecita Está rica Mire Andrés Tiene hasta una carne aparte Sobre carne Pero la otra Está de la parte No pero está buena A mí me gusta O sea pues Para todo lo que luchamos Valió la pena Uy esto Si es ser muy de malas Llegó la luz Cuando mire Voy en la mitad Bueno ahí la pueden ver mejor Todos trabajamos en equipo Y quedó muy buena Por allá atrás se ve una Que al fin no salió Por aquí está la de Cristian Para que se ve los bichos Que están encima Mire De razón Yo si sentía como partes duras Allá está en el tomate Como crocante Si pero bueno Terminarla Y piscinita papá Porque toca refrescarnos Porque estamos ancochados No Andrés Y más es que Los que prendimos Claro Ustedes dos Están ancochados Acalorados Aunque yo me meta En este momento Me escuerpo O Hierve el agua Y listo Aquí nos quedó El show de la hamburguesa Lavando la loza Porque me bajaron A tercer chef Como no salió bien Las técnicas que yo utilicé Aunque me dijeron Que sazón estaba rico Pero pues no salió Víctor Oso Entonces pues va a pasear A lavaplatos ¿Cierto Cristian? El señor Johan No el señor Crecí Toma la decisión De bajar a Johan A tercer puesto Yo pase al segundo Porque me porté bien Y pues Crecí Ahora es el jefe de cocina Esperemos que haya Una próxima oportunidad En la vuelta a Colombia Para que él Reitere su puesto Es que ¿Qué pasaría yo a ser el primero? Eso es verdad Es que aquí Aquí lo que pasó Fue que yo me arriesgué Yo dije Vamos a hacer unas hamburguesas Yo a hacer unas hamburguesas ricas Es que de sabor estaban bien Lo que quedó mal ejecutado Fue la asada Porque pues no le metí miga de pan Entonces no quedaron tan duras Las hamburguesas Pero bueno De los errores se aprenden Además Yo creo Que Crecí estaba detrás de su puesto Desde hace rato ¿Sí? Porque yo dije Que carne asada Dijo no Hamburguesas 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 Entonces yo creo que usted Caño en la trampa de Crecí Esto es una novela ¿Esto es un complot? Crecí es una trepadora Sí, eso sí es verdad Y quería llegar al primer puesto De hecho ¿Y lo logró? Y lo logró Porque usted se dejó convencer De hamburguesas Así que bueno Aquí queda el desenlace Del capítulo del día de hoy Baje a Tercer Chef Esperemos que en el segundo Vuelva a quedar Que en el siguiente episodio Vuelva a quedar de primero O al menos escale al segundo puesto Y pasemos a Crecí Y hoy al tercero Porque pues me acaban de confesar Que todo fue un complot Para acabar con mi carrera Como chef Así que no siendo más Me despido de ustedes Espero les haya gustado mucho El blog Número 30 Cristian ¡30 videos! ¿Cómo la ve? ¡Duro! ¡Camelladores! Nunca había subido yo Tantos videos en un mes No, yo menos Entonces duro 30 videos es difícil de lograr Felicitaciones Gracias Y lo complicado Es que son videos No son reels Por decirlo así Son videos de 20 minutos Casi todos La mayoría Algunos de 30 Entonces tiene su camello detrás Porque es grabar Y editar Todos los de rascos días Pero bueno De eso se trata Así que lo siento más Nos vemos mañana Con el capítulo 31 Ya cada vez se acerca más el final Váyanse despidiendo ¿No Cristian? Estamos en la recta final Así que no se pierdan Los últimos capítulos Porque después de esto Nos retiramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!